Cualquiera que sea su negocio y sean cuales sean sus necesidades, la nueva generación de productos de video en red de Axis ofrece una calidad de imagen superior, una excelente escalabilidad de sistema y compresión H.264 para sistemas de videovigilancia económicos y fiables. Comparado con los estándares de compresión anteriores, H.264 reduce drásticamente las necesidades de almacenamiento, pero déjenos enseñarle qué representa todo esto para usted. H.264 permite una calidad de imagen superior en cuanto a una resolución de imagen más alta y una velocidad de imagen mayor. A medida que los sistemas de vigilancia crecen, la gestión de la calidad de imagen y almacenamiento de video supone un reto. La nueva generación de productos de Axis ofrece H.264 con múltiples secuencias de video que proporcionan la máxima flexibilidad. H.264 reduce drásticamente el almacenamiento y proporciona una calidad de imagen superior incluso en grandes sistemas de videovigilancia. La nueva familia de productos Axis ofrece un diseño inteligente que permite una instalación rápida y fiable. Axis le ofrece una amplia gama de soluciones de video, así como una amplia selección de herramientas de gestión de grandes sistemas. El costo de almacenamiento de video se minimiza mientras las cámaras de red y codificadores de video de Axis ofrecen un alto rendimiento y calidad de imagen superior. Bienvenido a un nuevo mundo de videovigilancia.